¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, ¿vale? El otro día en un directo estuvimos hablando de temas de colaboraciones, ¿vale? De lo que sería Honka Impact con animes y tal. Y bueno, se comentó la idea de Easy Honka Impact pues hacía una colaboración con Darling, ¿vale? El anime Darling y nos sacase la Valkiria de Zero Chu, ¿vale? Se planteó y más de uno dijo, ¡guau! Ojalá hicieran la colaboración y tal. Entonces, como ilustradora que soy, se me ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no dibujo a Zero Chu en el lobby de Honka Impact como si fuera una Valkiria, ¿vale? A ver qué tal queda, ¿no? Y bueno, pues a continuación os traigo el speedpaint del acabado, de cómo quedaría. Yo creo que estaría bastante chulo tener a Zero Chu de Valkiria. ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Dejadme en los comentarios qué pensáis respecto a la idea, a Zero Chu, la ilustración en sí, ¿vale? Para realizar la ilustración lo que hice fue coger una captura de pantalla, ¿vale? En el que tengo a mi Valkiria Mei, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hice lo que es la ilustración de Zero Chu, ¿ok? Así que nada, chicos, me caigo un rato y os dejo con el speedpaint. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!